En Chiapas colapsó una parte del puente Doña María, que cruza el afluente del río en el municipio de Acacoyagua, en la región Istmo Costa, en el tramo carretero Tapachula-Riaga, en Chiapas, a causa de las intensas lluvias que deja la onda tropical número 6 en la entidad. Según reportes de la Secretaría de Protección Civil del Estado, el colapso del puente obstaculiza un sentido de la circulación vehicular, pero no quedó incomunicado el tramo carretero. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, solo daños en la estructura del puente. Las lluvias en Chiapas continúan en diferentes municipios, por lo que hay riesgo de deslaves e inundaciones en diferentes regiones. La Secretaría de Protección Civil del Estado